En France 24 es momento de economía y por ello recibimos y con mucho gusto aquí en el estudio a Luis Méndez. Luis, bienvenido. Platicamos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual involucra a los países de México, Estados Unidos y Canadá. Al parecer el día de hoy no tuvo un final feliz. Sí, la semana realmente no tuvo un final feliz. Culminó un intenso trabajo durante este lapso en el cual la Cámara de Representantes de los Estados Unidos además le puso mayor presión al poner una fecha límite del próximo 17 de mayo para recibir el proyecto. Las conversaciones se reanudarán el próximo lunes, pero al margen de estas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cuestionar el acuerdo firmado. Nunca he sido un entusiasta del TLCAN. Ha sido un negocio terrible para los Estados Unidos, uno de los peores acuerdos comerciales en la historia. Pero ahora vamos a buenos tratos. Estamos renegociando y veremos qué pasa. México y Canadá no quieren perder el ganso dorado, pero yo represento a los Estados Unidos. No represento a México y no represento a Canadá. Por su parte, el ministro de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, destacó que no habrá que sacrificar términos de calidad por una pronta firma del acuerdo. Los acuerdos comerciales y las políticas públicas deben ser conscientes de las distorsiones del sistema para ayudar al comercio. Por eso tenemos que diseñar la política pública adecuada para complementar la política comercial y realmente ayudar a quienes lo necesiten. Y precisamente para ampliar más sobre este tema, estableceremos un contacto en Ciudad de México con el profesor José Luis Cruz, quien es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico. Señor de la Cruz, buenas noches. ¿Y qué implica para el Tratado de Libre Comercio lo pronunciado por Trump? Además, la fecha límite impuesta por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Buenas noches. Gracias por la invitación. Pues básicamente lo que estamos viendo es el ultimátum que Donald Trump y el propio Congreso de Estados Unidos están ejerciendo en estos momentos sobre México y Canadá. En esencia, evidentemente, es una presión que busca terminar ya con la negociación en el sentido de que esta culmine con los objetivos que ha planteado el presidente norteamericano. Sin embargo, también el reflejo de que al propio Trump se le acaba el tiempo porque la vía fast track que le autorizó el Congreso de Estados Unidos también se termina. Y me parece que lo que están buscando es generar una fecha límite para que Canadá y México se vean obligados a ceder ante las pretensiones del gobierno de Estados Unidos, algo que no necesariamente puede ocurrir. Muchísimas gracias, profesor de la Cruz. Estaremos muy atentos a lo que acontece con respecto al Tratado de Libre Comercio en las próximas semanas. Pasemos ahora, Luis, si te parece bien con Netflix. Ellos sí tuvieron buenas noticias. Sigue teniendo buenas noticias a lo largo de los últimos meses porque esta empresa de streaming de contenido y además entretenimiento sigue sorprendiendo por su rápido crecimiento bursátil. Además, cuenta con una proyección impresionante. De acuerdo con los últimos informes de capitalización bursátil, la empresa alcanzó un total de 142 mil millones de dólares. Este resultado le permite ubicarse por encima de Comscat, la cual alcanzó 141 mil millones. Netflix ahora recorta la distancia límite de mercado con Disney, empresa que alcanzó 150 mil millones de dólares. Esto ha generado cierta rivalidad entre las dos empresas, donde Disney inició un retiro de su contenido de la plataforma Netflix y se alista para lanzar su propio servicio de transmisión, esto para el próximo año. Es viernes, Luis. ¿Cómo finalizaron los principales indicadores económicos del mundo? Hubo cierres mixtos en las principales bolsas del mundo. El Dow Jones subió un 0.3%, pero el sector tecnológico cerró a la baja durante esta semana. En Europa también hubo cierres mixtos. Londres ganó algunos puntos, pero Alemania y París cerraron en negativo. Japón no pudo cerrar con una buena semana, después venir irregular en cuanto a los días previos. En Latinoamérica, México y Argentina se recuperaron, cerraron en alza, sobre todo el caso argentino, mientras que las bolsas de Chile y Lima cerraron a la baja este día. 11 de mayo, ¿cuál es la cifra del día? La cifra del día tiene que ver con la empresa Apple y sus 934 mil millones de dólares que capitalizó bursátilmente esta empresa. Y queda a tan solo 8 puntos porcentuales de alcanzar el billón de dólares. La capitalización bursátil tiene que ver con el precio de una acción en determinado momento multiplicado por el número de acciones que están en circulación. Luis Méndez, te agradecemos esta crónica económica y a todos ustedes los invitamos a continuar con noticias y al momento en France24.com.